Mario Luján, golvista frenillense, se encuentra en la cúspide, ocupando el primer lugar en el Golf de México. Habla sobre las experiencias que ha tenido y que lo mantienen hoy como el mejor de este hermoso deporte. Estoy muy contento y estoy muy satisfecho con el trabajo que vengo haciendo. Estoy muy agradecido con Dios sobre todo y motivado a seguir adelante, a seguir trabajando para que los resultados caigan a ser mejor. Anteriormente veníamos ahí lidereando a pocos puntos, en primer lugar todavía, pero a pocos puntos del segundo lugar. Entonces con estas dos victorias la verdad es que nos da una gran ventaja para terminar estos cuatro torneos con todo y con el motivo principal que es quedar campeón. Son dos giras diferentes. La otra gira con puntos del ranking mundial se llama la gira profesional mexicana. Afortunadamente también nos ha ido muy bien, hemos pasado los dos primeros cortes de los primeros dos torneos. Y bueno, la verdad es que he motivado, siento que una buena semana nos puede dar una victoria en la otra gira y eso me motiva a trabajar más. Nos faltan cuatro sedes. El próximo lunes jugaremos en el Bosque, en León. Dentro de 15 días jugaremos en el Campeste de Aguascalientes. Después seguirá Querétaro, Campanario. Y la final será en el Bosque, en León, en el Club de Corfe Molino. Pienso descansar hasta que llegue a mi objetivo que es ser de los 125 mejores del mundo. Bendito sea Dios, batallándole, sí, batallándole porque no había patrocinadores se complicaba porque ya son tres, cuatro torneos de los cuales tengo que jugar al mes. Entonces es complicado, pero buenas a Dios se nos han venido dando los resultados. Baslo nos ha apoyado bastante, que nos apoyó muy bien, muy contento. Y bueno, pues motivado porque también se nos vienen dando grandes resultados y con eso vienen grandes cosas como apoyos para lo que sigue, para los años que vienen. Y eso me pone muy contento y motivado a seguir trabajando. Son imágenes de Memo Delgado, Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.